Con los sendes de Héctor Quirós, que no son de Héctor Quirós, son los sendes que tienen mediante un convenio el partido del trabajo a través de una asociación civil, se viene trabajando desde siempre, o sea, nunca se ha suspendido ese programa, son recursos federales que se le entregan de manera directa a esta asociación civil y lo que nosotros hacemos en este caso es justo para evitar cualquier problema y cualquier irregularidad es que estos sendes se regularicen. ¿Qué significa eso? Que dejen de ser de esa asociación civil y pasen a ser del Instituto de Educación. Las plazas docentes que ya se tendrán que incorporar al sistema de incorporación docentes, tendrán que participar en los concursos, tendrán que estar en el escalafón y eso nos va a permitir transparentar el uso de los recursos. Son tres sendes, son tres sendes y el presupuesto que llega etiquetado para ese concepto son 22 millones de pesos. En total, la educación inicial recibe 33, los otros 10 son los que ejercemos nosotros de manera directa. Pero él ya no va a tener acceso a sus recursos. No, esos recursos, una vez que se firme el convenio de regularización, que ya es una disposición de la Secretaría de Educación Pública, serán ejercidos a plenitud a partir del Instituto de Educación. Pero lo que estamos haciendo es ya literalmente entrar en un proceso de regularizar, donde todo el ejercicio presupuestal es directamente por parte del Instituto, los docentes pasan a ser personal del Instituto y por tanto eliminaríamos esos días. Los activos pasan a ser también parte del Instituto o siguen siendo parte del PT. ¿Una expropiación, básicamente? No es una expropiación, es una regularización. ¿Y no hay alguna especie de indemnización? Pasan a ser prácticamente instituciones públicas. ¿No hay indemnización? ¿Ellos lo cedieron? No, ellos están en la mejor disposición de entrar al proceso de regularización. Es más, ellos lo han pedido, ellos han estado haciendo sus cuestiones a nivel nacional para que la Secretaría de Educación Pública acepte este proceso de regularización. La Secretaría de Educación Pública ha dispuesto, y ese es el proceso en el que estamos, ha dispuesto un fondo, obviamente, para poder llevar a cabo este proceso de regularización.